En varios sectores de San Gil, este viernes, la Policía Nacional, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Ejército Nacional, llevaron a cabo varios procesos de allanamiento en residencias, donde presuntamente ejercen el microtráfico. En las diligencias de allanamiento, 60 personas integrantes de la Policía Nacional, el CTI y el Ejército Nacional llegaron a tres puntos del municipio para realizar estos procesos. Estos operativos se hacen después de varios meses de arduas investigaciones y un trabajo minucioso por parte de las seccionales de investigación, tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía General de la Nación, con la que se busca contrarrestar la delincuencia primordialmente lo relacionado con la fabricación y venta de estupefacientes. En este momento se está a la espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes para entregar el balance de estos allanamientos, conocer el número de capturados y el modus operandi de estas bandas de delincuentes.